Va a participar. Adelante, diputado. Gracias, presidente. En el tema de objetivos, sí me gustaría proponer, lo voy a formalizar, presidente, con la apertura que nos ha dado, pero sí adelanto. Mi propuesta es de uno de los objetivos en el plan de trabajo, propuesta legislar para fortalecer el trabajo de la Auditoría Superior de la Federación y promover medidas para consolidar el Sistema Nacional Anticorrupción, que es en el que estamos inmersos y que es el… y en donde la Auditoría Superior juega un papel fundamental. Bienvenido. Me parece…